La interculturalidad tiene un rol crucial en la creación de sociedades inclusivas y se presenta como una oportunidad para construir un mundo más justo. En la revista de Ciudad Nueva de Octubre, distintas experiencias e iniciativas de diálogo, respeto y reconocimiento nos muestran que la diversidad no sólo enriquece, sino que también nos invita a encontrar puntos de contacto y a celebrar nuestras identidades compartidas. Además, en esta edición también acompañamos los preparativos para el Congreso Internacional de Sostenibilidad Relacional y celebramos los 60 años del nacimiento de Mafalda, personaje entrañable que ha trascendido fronteras y países. Para acceder a la revista completa, ingresa al sitio web que figura en pantalla, disfruta y comparte el contenido de Ciudad Nueva. ¡Gracias!